¿Qué tiene aquí con ella, vale? Con ella. Ah, vale, vale. ¡Vamos allá chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Abro brazos Vamos Ahí, ahí Brazos 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 Vamos Ahí Ahora de especias Vamos Brazos Ahí, ahí, ahí Bravo Ya está Estamos Pifo Para abajo Para todo De novedo Esa Para todo De novedo Pero Hay que quedar Para abajo Ahí Pero chicas No jugamos Detrás